¿Qué es la licitación? Bueno, eso está en una etapa de evaluación porque yo le había comentado en algún momento quien ganó la licitación es la UT339, pero resulta que las otras empresas que quedaron desadjudicadas plantearon ante la justicia un reclamo de cuestiones que tienen que ver con la licitación y todo eso. Eso lleva un proceso legal que seguramente en esta semana se va a resolver y bueno, una vez que las empresas que perdieron la licitación no hagan más reclamo seguramente que vamos a sentarnos con la UT339 para ver cómo aborda todo el tema del transporte en la región. ¿Se podrá llegar antes del fin de año? Yo calculo, me dicen desde la Secretaría de Transporte que esto puede durar a lo mejor en el transcurso de agosto, septiembre, ya tenían todo previsto, pero bueno, este reclamo de las empresas que perdieron la licitación hace que se cumpla un paso legal, son 15 días creo, para tratar de en lo posible después sentarnos con la empresa que ganó la licitación. Así que es cuestión de esperar, yo creo que 15, 20 días, nos decían de la Secretaría de Transporte que se puede resolver y estar teniendo los coches ya que se habían comprometido en algún momento.